Corrieron como venados No pudieron detenerlo como están acostumbrados Pues se la vieron muy trincas No buscaban a cualquiera Buscaban al cholo vago Como la hacen de costumbre Que venadean a la gente de arriba del artillado Ahora toparon con piedra Porque lo tumbó un cincuenta Desde una doble rodada Aquello parecía guerra Caían los guachos heridos del cholo Ni uno tumbaron Se escucharon Los de disco El cuerno es el preferido Y más que venga entubado Detrás de unas casas viejas Ahí quedaron los balazos Señal del enfrentamiento Como a nadie le mataron Seguimos siendo los mismos Gritaba el cholo contento Como hombres muy aguerridos Y como gente efectiva Se los reconoció el tío No se atienen a la suerte Sino a las armas que portan Por eso es que siguen vivos Compá Lupe ya no estás En la suburbán blindada Ahí marcó su final Seguimos más fuertes que antes Y también traigo más gente Gracias al Chapo Guzmán Otra vez ya de regreso Aquí me encuentro de nuevo Las cosas mucho han cambiado A según por lo que veo Como anda el rollo chavalos Hay que cargar bien los fierros Limpien bien los R15 Y aceiten muy bien los cuernos Me llevaron a la cárcel Fue en el año 2007 Por traer armas militares Y por traer muchos billetes Y por traer muchos billetes Mi tío Alfredo está encerrado Por moreno estoy de luto Mis respetos a los viejos Yo no me hallaba presente Yo no me hallaba presente Aunque hubo guerra entre ellos De los dos yo soy pariente Como vida solo hay una Y ocasiones hay muy pocas Hay que vivir al momento No sabes cuando te toca Un cuerno colgado al hombro Y pagada una pistola Con San Judas Con San Judas que me cuida En el parque de las lomas Está junta mi plebada Todos andan bien al tiro Me dicen chapito lomas Y en la tuna soy nacido Música 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 Que estoy en la lista De los más buscados En el mundo entero Ya todos lo saben Medios me comparan Con ese Bin Laden Porque también cuento Con mis talibanes 701 a mi me califican En la revista De los millonarios De ricos influyentes Que cargan billetes Pero mi riqueza Es la amistad de mi gente Música Que andan ofreciendo Que andan ofreciendo Diez milloncitos Por mi cabeza Y la de mi compadre En los Estados Unidos Se sabe Que el doblar recompensa Va a poder ayudarle Música Cuando estás abajo Si se sufre mucho Y se sufre mucho Cuando estás arriba Sufres mucho más Porque es un deber a la gente ayudar Y si pierdes a un hijo Nunca lo has de olvidar Hay que brindar Por los que están ausentes También por mi gente Que ahora está presente Mi compadre Mayo Estamos bien pendientes Alfredo e Iván Que también son Guzmán Música No creo que ocupe decirles Mi nombre Ya está en la revista Que se llama Forbes Que está publicado Entre los más buscados Soy por el cual pide Solo cinco millones Música Quiero que pongan cuidado A lo que dice el corrido Pues lo que aquí se relata Todo ya fue permitido Hombre serio Muy sereno Y de acción Música Pa' defenderlo No piensan Lo cuidan Por buena pieza En el cartel Música En la sierra de Durango Los señores ordenaron Para limpiar esas zonas Avestruz fue encomendado Al lado de su compadre El ondeado De noche También de día Los radios están sonando Checando todos los puntos Los guachos van circulando De todo bien enterado Está el señor Música Va a montar un buen caballo Con las damas al tentón Se divierte y se amanece Con música de acordeón Superdelos Se no falla al disparar Saludo pa' la plebada El chabolo no se raja Aquí andaremos en uno Para cuidar bien la plaza Al orden de los patrones Al millón Cuando cuida su compadre Lo ven por todo el estado Camionetas equipadas Por el ave comandados Como vengan Los recibo aquí en Durango Todo empezó en los años Setentas Tiempos de Inés Calderón Cuando zamba la inició Música La carrera de mafioso Hoy a sol más de treinta años Firmese al pie del cañón Tanto tiempo en el negocio Y no pueden dar con él Será que no buscan bien Música Es un hombre de tres rostros Empresario y generoso Bravo al cuidar su cartel Se rompieron amistades Con la familia en Tijuana Carrillo lo acobijaba Música Pero al paso de los años Las cosas fueron cambiando Y ahora es el que tiene el mando Música Nunca he sido de problemas Música Pero a veces solo llegan Tengo sangre prisionera Música Música Sé que no darán conmigo Con fotos no hay parecido Solo el nombre y apellido Música Música Él ha sabido atorar A rivales y al gobierno Con balas y con dinero Música De dólares cañonazos Música El mayo les ha aventado La búsqueda se ha calmado Música Solamente tres quedamos De aquellos años setentas Y seguimos trabajando Música El azul es uno de ellos Y mi compadre Joaquín Y juntos los tres estamos Música Música Me casillaron por malo Música Porque defiendo lo mío Música Soy hombre que piensa en grande Pues he trabajado desde que era niño Música Música Mi libertad vale oro Música Por eso troce el mecate Música Ahora me van achacando Todos los destrozos Que los perros hacen Música Música Dios me dotó un gran cerebro Música Y yo lo he desarrollado Música Música No tengo ningún diploma Yo no soy doctor Maestro ni abogado Música Pero me siento orgulloso De ser lo que soy Y hasta donde he llegado Música 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 Tengo un corazón muy bueno Bueno para los que quiero Pero pa' mis enemigos Yo soy el terror Y también pa'l gobierno Música Música Dicen que van a agarrarme Música Miren como estoy temblando Música Ya saben donde encontrarme Que vengan por mí Los marinos y guachos Música Música Más vale mañas que fuerza Música Y eso a mí me ha funcionado Música Música Las aguilas vuelan alto Mientras que los sapos Siguen en los charcos Música 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 Por la carretera Iban militares Por el otro lado Que esté bien armada No supe en que parte Pero sé que fue Entre Sinaloa Durango y Chihuahua Música A quien tanto buscan Por fin encontraron Varias camionetas De camus Laqueados Al ver Se pensaron Que eran de los mismos Pero al reaccionar Estaban encañonados Música Música Con chaparrito Y con R15 En la mano Les digo yo soy A quien ustedes buscan Se quitan o de todos modos Pasamos Música Música Al verlo de cerca No podían creerlo Que era por quien ofrecen Cinco millones Hay que darle el pase Dijeron los guachos Joaquín Guzmán Y sus talibanes Música Música Pasele señor Le dijo el alto mando Sabemos nosotros De sus condiciones Con una sonrisa Les dijo el amigo Buena decisión Tomaron chavalones Música Me buscan Me encuentran Pero no se animan O será que también Valoran su vida Saben que sus armas No son competencia Mejor no me obliguen A usar la violencia Música 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 Mucho he pasado Música Y no olvido De cosas malas Y buenas Que me han marcado Música Hubo de todo Cuando abajo me encontré Y aunque he cambiado Música Mi distintivo Siempre ha sido La humildad Y mayor rasgo Música No me preocupo Si es frijoles o caviar Oye el bocado Música Nací sin nada Y nada Me voy a llevar De lo que traigo Música Música Suenan dos letras Dos consonantes Que son quienes clave dan Y soy de guerra Música Tengo principios Que mi padre me inculcó Soy cuatro letras Música Soy doble R Por si quieren preguntar Que es la respuesta Música No me preocupa Si en un aso Y me hospedé O duermo en cuevas Música Si en un ferrario O un lambo Me ven pasear O a pie en la sierra Música Es lo que soy Es lo que soy Es mi verdad Entiendo que el talento Me brinda un lugar En esta empresa Música Mi San Juditas Me ha brindado protección En tantas vueltas Que a mis muchachos Debo sus vidas cuidar Esa es mi meta Música 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 Mi rifle a un lado Música Música No lo despego Y la globa a la cintura Por donde ando Música Atrás de mi un convoy De varias trocas duras Y varios soldados Música Élite el grupo Que mucho se hace sonar Están al mando Música No me preocupa Si el traje es de Louis Vuitton O camuflajeado Música Agradecido con Dolmencho Y con el tres Estoy entrado Música Música Y esta es mi vida Si me preguntan Por qué fue que me enrolé Fue por mi familia Música Bastantes años Me ha costado el tener Lo que quería A mis amigos A mi gente Y mis muchachos Que me cuidan Música No me preocupa Si celebro con champán O con cervecita Música Y si preguntan Que tengo que festejar Es que aún hay vida Música Música El grupo elite Presente está Por Guanajuato Cuatro artillados Marcharán En pie de guerra Música Para Dolmencho Y a su hijo La lealtad Será eterna Que los cincuentas Cuernos Y RPGs Están que tientan Música Con una alerta Basta para que se activen Gritando fuerte Puro cuatro letras Música Ya va amaneciendo Y no tengo sueño Se pasan las horas Y los días enteros Abriendo botellas Me vienen recuerdos Y aunque tengo todo No es del que más quiero Mi carnal El Willy Te fuiste primero Música Recuerdo aquel día Cuando te perdí Llegué al funeral Para despedirte Rociaba tu caja Con una bucanas Tu cuerpo sin vida Rápido se enfriaba Temblaba de rabia Al ver que te alejabas Música El mundo da vueltas Como he batallado De niño en la tienda Empacaba Mandado A que limpia vidrios No vale a un centavo Pero ahora mi suerte De todo ha cambiado Me metí al negocio Y aquí ando Chambiando Música Música Con la suela roja Yo doy paso firme Un Rolex de oro Elegante al vestirme Me gusta enfiestarme Con los camaradas Champán del más fino Lavada y bucanas La música en vivo Y dos que tres damas Música Una superona Traigo bien fajada Son once chinitos Que cuidan mi espalda En mi día no duerme Recuerden plebara Que no soy maldito Tampoco angelito Pero si me ofenden Mi super no falla Música El negocio es firme Y sigue pa' delante Yo sigo creciendo Y no pueden pararme Quisieron tumbarme Y logré zafarme Mi carnal el pino No quiso cantarles Mi gallo más fino Se portó a lo grande Música Me llamo Joaquín Guzmán Me conocen como el Chapo He tenido buenos tiempos He pasado malos ratos Pero de nada me quejo Soy un hombre afortunado Soy una celebridad Me la paso en las revistas Por periódicos mundiales Y seguido en las noticias El gobierno tiene fotos Estampadas con mi firma Han dicho que soy violento Ni siquiera me conocen Yo solo hago mi trabajo Ya sea de día o sea de noche Me quieren dar mala fama Los que me guardan reproches Mucha gente a mí me sigue Porque bien los he tratado No me gusta ver pobreza Ayudo al necesitado Ver sonreír a mi gente Es de mi más grande agrado En los Estados Unidos También gente me venera Porque ya saben lo que hago Hasta se ponen playeras Diciendo el 701 Es un hombre de adeveras Quiero tomar con mi gente Allá en mi querida sierra Toquen bonitos corridos Que no mencionen lo que harás También la de flor hermosa Pa' esas mujeres preciosas En donde quedo el dinero Con el que antes me humillaban Yo traigo una feriecita Pa' darles unas heladas Más que sea unas cervecitas Las que ustedes no me daban El dinero que les sirva Para ayudar a la gente No pa' humillar a los pobres Ni pa' andar de prepotentes Porque el dinero se acaba Muy pocas manos lo tienen Y cuando tuve problemas Ninguno se me acercaba Porque no tenía dinero No salieron las tanteadas La vida es un sube y baja Y a veces más de bajada Se han acabado bodegas De billetes los mafiosos Cuántima es una paquita Que en la bolsa te hace estorbo No vemos y no escuchamos Estamos ciegos y sordos Yo todo lo que he vivido Se los canto en mis corridos Tienes más de otra persona Hasta de un desconocido La familia es envidiosa Por eso no están unidos Y cuando tuve problemas Ninguno se me acercaba Porque no tenía dinero No salieron las tanteadas La vida es un sube y baja Y a veces más de bajada ¡Suscríbete al canal!